Frente al ciclón, en la fecha número 2, y atacaba a la academia, Melillo. Buen paso en profundidad para Augusto Lotti, engancha ante José Debecky, y es el 1 a 0. La definición de zurda, festejan los dirigidos por Cordon. Recordemos que a Racing venía de Cader, 3 a 0 ante defensa, en la primera jornada. El ciclón quería el empate, Botania con la pelota, se mete en el área. Va a ensayar ese remate, pero tapa bien. Juan Buso, el 1 de Racing, esa fue la última del encuentro. Ganó la academia, ganó Racing en la fecha 2, 1 a 0, frente al ciclón. Y en otro de los partidos de la fecha, Belgrano recibió a Boca, en la cancha número 1, del predio de Villasquiu, muy bonito. Que tiene Belgrano de Córdoba, y atención, porque en la primera de peligro, a los 23, el árbitro va a sancionar penal, sobre Santiago Giordana, que se lleva con la pelota, que mete en el área al lado de Riva, y Federico Pintos, es quien se va a hacer cargo de la ejecución, y se transforma en gol del Pirata, este volante uruguayo de 22 años, que llegó de defensor Sporting de esta temporada. Una más, Luján con el remate, y el travesaño, que le dice que no se lamenta, el 9, celeste, y Boca se salvaba, y tendría revancha, el equipo visitante. Corner desde la derecha, y el que aparece con una pirrueta bastante particular, es el Chiqui Pérez, sentenciando el 1 a 1, suma minutos en reserva el defensor de 28 años, que no está siendo tenido en cuenta por Bianchi, la semana pasada, marcó en reserva Echeverría, esta vez otro experimentado defensor como Chiqui Pérez. Hicimos, en línea general, es un buen partido, muchos chicos que venimos a ganar ritmo de fútbol y competencia, como para estar a par del plantel de primera, y bueno, después, en lo que respecta al juego, creo que haber jugado un tiempo con un jugador menos, y haber controlado el partido, y no haber tenido casi situaciones en contra, y haber generado jugadas importantes, nos deja con tranquilidad. La verdad que a nosotros, que venimos jugando poco tiempo, no viene bien, nos viene bien, correr con un gran equipo, como fue Belgrano y la reserva, y hemos logrado un resultado, no el que queríamos, pero bueno, nos vamos tranquilos. ¿Pudiste a hacer el gol y no lo gritaste? Pasé dos años hermosos acá, dos años hermosos pasé acá, que bueno, tengo muchos amigos, y la verdad que Belgrano es un club muy lindo y muy especial para mí. Seguimos con el repaso, y el triunfo de River, frente a Central Gallardo, presenciando el encuentro de la reserva, enfrentando al último campeón, River había terminado segundo en el torneo pasado, a tan solo un punto del Canalla. Anda, venía de vencer por la mínima gimnasia en la fecha anterior, mientras que Central, volvió 4-1 a Quilmes. Tomás Martínez con la pelota, Nahuel Quiroga que no puede ir con él, Caprov, Martínez, el remate, y tapa Jeremías Ledesma, buena intervención del arquero visitante, bien fue bueno el remate del enganche millonario. El pase para Tomás Martínez, atención a esta maniobra, el medio con Caprov, corta Montoya, Caprov para Guido Rodríguez, el enganche y la definición de zurda. El volante juvenil que en febrero pasado hizo su debut con la primera, el amistoso que jugó River ante el seleccionado de San Luis, ponía el 1 a 0 en el marcador. Satisfecho, Cabo Zapata, técnico de River. Dominio absoluto del conjunto millonario, Tomás Martínez otra vez, muy participativo. Manuel Mamana, centro, Gio Simeone de cabeza, por arriba, el hijo del Cholo, se perdía el segundo, e iba a llegar minutos más tarde sobre el final de la etapa inicial. El córner desde la derecha, le va a quedar a Tomás Martínez. Prueba desde afuera, a ver dónde la clava. Sí, se toma su tiempo de sobrepique al ángulo. Recordemos que el futbolista de 19 años hizo su debut oficial en la derrota de River frente a Estudiantes de Caseros por Copa Argentina en abril del año pasado. Merece la repe, claro, verlo otra vez. Así le da, Carxterna del botín izquierdo. Atento Gallardo. Junto a César Cinelli, el entrenador de arqueros, nos vamos a la etapa complementaria. Emiliano Agüero. Mamana. Juega de primera para Facundo Franchino. Se adelanta a toda velocidad. Engancha atrás con Tomás Martínez. Y excelente lo del diez millonario. Doblete para él. Felucía Martínez ante los ojos de miles de espectadores que ya esperaban el encuentro de primera. Hugo Galoni, técnico de Central. Y su preocupación. Su equipo perdía 3 a 6. El campeón era goleado. Central buscaba el descuento. Quiroga y el centro rasante. Y Giel Protti que se resbala. Le queda a Franco Servi el remate. Y tapaba Nicolás Franchise. Bien por el arquero millonario. Nacido en Mar del Plata hace 19 años. Que así arengaba a sus compañeros. González con el remate. Travesaño. No podía. Jey Mar Gómez con el rebote. Y se salvaba River. Y sigue ganando 3 a 0. A Franchino. Qué buen partido. Tomás Martínez quiere jugar hacia adelante. Pero corta Quiroga. Le queda a Vega. El centro Simeone. De cabeza. Y otra vez afuera. No tuvo el hijo del Cholo en dos oportunidades. Final del encuentro en el Monumental. La reserva de River. Golió 3 a 0. A central. Es verdad. Como visitante. Partido que se jugó el viernes. En el country de Citibere. El rojo. Que venía de un 0-2 sorpresivo en el debut. Ante Atlético de Rafaela. Quería recuperarse. Lo iba a conseguir. Vente al equipo pincha rata. Y saludo de los equipos. Sale Gonzalo Rejá. Con la pelota. Juega por abajo con Vitales. Se equivoca al central. Gana Gabriel Seijas. Que se acomoda. Manda el centro. No puede sacar la Duarte. Y Sandoval. Con el disparo que se va por afuera. Es malo el pase de Álvarez para atrás. Recupera al pincha. Otra vez. Ante una mala salida de Independiente. Marinucci que mete el centro. Anselmo que remata. Y en dos tiempos controla Gonzalo Rejá. El arquero del rojo. Tiro libre. Para el equipo local. Que nuevamente responde bien. Y se lucía al arquero de 21 años. De Independiente. Más para el equipo de La Plata. Orihuela. Uno de los refuerzos de Estudiantes. Con la pelota. Prueba desde afuera. Y el tiro que se va ancho. No la pasaba bien Independiente. Vitale. Con la pelota. Independiente que no puede salir. La pelota que le queda a Seijas. Le queda a Sandoval. El remate y otra vez Rejá. Salvando a Independiente. Hermes Decio. El técnico de Estudiantes. Gabriel Milito. El entrenador del equipo de Avellaneda. Y en el complemento. Ahora sí sería todo de Independiente. Una gran producción futbolística. Partido formidable. Del número 10 del rojo. De Matías Jaime. Aquí va la corrida. El centro al área. Y Jorge Márquez. Por el segundo palo. Marcando el 1 a 0. Para el equipo de Avellaneda. Un renovado Independiente. En el complemento. Matías Jaime con el centro. El rechazo le queda a Álvarez. El remate pega en Seijas. Y el que define finalmente. Es Jonathan Cañete. Futbolista que jugó el año pasado. El Mundial Sub-17. En los Emiratos Árabes Unidos. A los 11 del complemento. Independiente se ponía 2 a 0. Era todo rojo. Hasta el momento. Esa segunda parte. En el Country City. La Orihuela toca con Seijas. Sanlobal. Marinucci. Y el remate que se evapora afuera. Otro tiro libre para estudiantes. Y nueva buena respuesta de Gonzalo Rejac. Mati Jaime. Con el pelotazo. No puede sacar la Pierre Giacomi. Una pelota que le queda a William Correa. El hombre nacido en San Luis. Que define muy bien. Ahí ha ingresado hace solo 10 minutos. No habría tiempo para más. Con esa imagen. Con la del festejo de los chicos. De Independiente. Ganó el rojo de Avellaneda. 3 a 0 en reserva. Ante estudiantes de La Plata. Primer triunfo en el campeonato. Para el equipo de Gabriel Milito. Presentación de Olimpo frente a Tigre. Adentro. El matador se ponía en ventaja. Buena jugada asociada por los dirigidos por Fabián Castro. Otro de los grandes equipos que tiene este certamen. Y muy buenos entrenadores. El Pepe Castro. Ya en la etapa complementaria. Castro. Pero Alexis. Menosil. Abre hacia la derecha. Pase rápido para Fernando Redondo. Supera la defensa. Defina ante la salida de Bilbao. Y afuera. Se perdía el segundo Tigre. Tiro libre para la visita. El remate desde la derecha. Y se tapaba Bilbao. Gran actuación del arquero de Olimpo. Y la igualdad. Sus viales. Define por arriba de Lugo. Era el 1 a 1. Este hombre que se sumó a esta temporada. Procedente de Villamitre. Silguero. Una de las últimas de cabeza. Castro. Controla Bilbao. Final del encuentro. En Bahía. Empataron Olimpo y Tigre. 1 a 1. Y hasta el momento. En esta tanda de partidos de reserva. No vimos triunfos locales. No sería la excepción. El partido entre Vélez y Arsenal. Porque el del viaducto. Se debería perder ante el Pincha. Se recuperaría. Y se llevaría un lindo triunfo. De la Malfitani. Gonzalo Jordán. Una buena atajada en el comienzo. Para el equipo velezano. Aquí sale. En falso el arquero. Curado de cabeza. No puede sacarla. Fausto Grillo. En definitiva. Es gol de Marcos Curado. El central de 19 años. Ponía el 1 a 0. Para los de Sarandí. Y van por más. El pase atrás. Para el arquero Aquino. Lo ve a Lucas Pug. Este chico que llegó procedente de River. Pelotazo largo. Y se va solito. Pero avanza, avanza. Define ante la salida de Jordán. Y así establecía el 2 a 0. Para que Arsenal. Quedando una de las sorpresas en cancha de Vélez. En el primer tiempo. Estaban 2 a 0. Y la imagen es ahora de Roberto González. El técnico del Arce. Jordán con el pelotazo desde el fondo. La pelota le va a quedar a Leo Villalba. Desde allí intenta. Y buena respuesta. De Mauricio Aquino. Desviando el remate al córner. La pierde Vélez en mitad de cancha. Recupera a González. Juega para Silvero. El disparo. Estaba muy bien Jordán en esta. Y Vélez que sufriría. Otro gol de Arsenal. Una de las armas que más le gusta. Al equipo de Sarandí. El córner de Flores. Y Marco Oscurado. Sí. Otra vez el defensor central. El número 2. Marcando un doblete. Poniendo el 3 a 0. Defensor nacido en mayo. En 1995. Una para Vélez Villalba. Antes Lucas Romero. Buena maniobra del volante. La pelota queda en el travesaño. Que salvaba el equipo del viaducto. Y llegaba al córner. Fede Básquez de cabeza. Solito por atrás. Marcando el gol del descuento. No se daba por vencido. El equipo de Walter Pico. Está con Quiroz. Se toca con Grillo. Quiroz atrás con Romero. La manda al área. Básquez de cabeza. Y otra vez el travesaño le dice que no. El árbitro Jonathan Deotto marca el final. Ganó el Arsenal. Ganó Arsenal. 3 a 1. Con visitante de Vélez. En minutos saltan a la cancha. Los titulares. La primera división. Pero en el torneo de reservas. Hace minutos. Calentito. Pasaba esto. Olivares quiere despejar. Pero la meta en contra. Ganaba Quilmes. 1 a 0 frente al Tomba. Nada que ser para Roberto Ramírez. Este partido se jugó hace minutos. Centro de Alvarado. La pelota queda muerta. Buena maniobra de Monteño. Que se acomoda. Y termina definiendo. El segundo. Para el cervecero. Y luego el descuento. Angeleri con el córner. El rebote que toma Franco Aguilera. Que le da de primera. Triunfo de Quilmes en su casa. Ante el Tomba. En primera. También Vélez. Es líder del campeonato.